Hola amigos, en este video iremos a Patscuaro ya que nos queda de paso para nuestro próximo destino. Patscuaro es uno de los pueblos mágicos de Michoacán, aunque debido a su tamaño ya es considerada como una ciudad. Para llegar de Morelia a Patscuaro es muy fácil, pues los autobuses que te llevan salen en la terminal de autobuses de Morelia. Nosotros viajamos en la línea Flecha Amarilla y el costo del pasaje es accesible. Si lo compras solo de ida o solo de regreso te costará alrededor de $56 pesos, pero ahí mismo en la taquilla te ofrecen el viaje redondo por $80 pesos, es decir $40 pesos cada boleto que a mi la verdad se me hizo súper barato. Además de que el boleto de regreso queda abierto para que lo puedas utilizar en un lapso de 15 días a partir de su compra. Las salidas son cada media hora a partir de las 6 de la mañana y el recorrido es aproximadamente de 45 minutos. Ya llegamos, pero vamos a buscar unas cosas para hacer lo que tenemos pendiente y ahorita, ah ya lo encontré, vaya, y ahorita voy a grabar algunas cosillas para el vlog, ¿vale? En general la comida en Morelia y Patscuaro es muy económica. A pesar de que Patscuaro es una zona turística podrás encontrar comida barata y rica, principalmente en el tianguis que tuvimos la oportunidad de ver o en los establecimientos cercanos a las plazas. Uno de los principales atractivos de Patscuaro es el lago que lleva el mismo nombre y las tres islas que hay dentro de él, pero de esto hablaremos en el próximo video. Como nuestro tiempo en Patscuaro era muy corto, solo tuvimos oportunidad de visitar la plaza principal llamada Vasco de Quiroga. A su alrededor se encuentra el palacio municipal y varios edificios de arquitectura antigua. Ahí mismo en la plaza pudimos ver una presentación de la danza de los viejitos. La danza de los viejitos es una interpretación que ha dado a conocer a Michoacán a nivel internacional. La riqueza cultural y simbólica de esta danza es el origen y cosmovisión de los pueblos originarios de Michoacán. Si tienes la oportunidad de viajar a Patscuaro no puedes dejar de visitar sus plazas y edificios antiguos. Tienes que dejarte embriagar en sus antiguas y coloridas calles. No te puedes ir sin ver algunas de las artesanías que se elaboran en la zona y algunas de ellas están hechas en cobre, que es uno de los materiales que los artesanos más utilizan para hacer sus productos. ¡Gracias!